Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué y Shakira siguen siendo noticia, el ex jugador del Barcelona y la cantante colombiana aparecen día a día en los titulares de la prensa rosa por cuenta de cualquier detalle que haga alusión a la relación que tuvieron durante 12 años y terminó hace más de un año. Este lunes un par de horas después de que Piqué fuese visto en el evento la velada de su amigo Ibai Llanos, el ex defensor catalán se mostró tan seguro de sí mismo que se ofreció a enseñar cómo gestionar crisis de pareja. Todo surgió de una conversación de Piqué con DJ Mario, el presidente de Ultimate Móstoles y su chica estaban participando en el programa por videollamada, pero cada uno desde un cuarto distinto a pesar de estar en la misma casa. Piqué empezó a bromear con que si estaban enfadados, luego les daba unas clases a lo que el streamer de FIFA respondió que le parecía perfecto hacer una charla. El murmullo empezó a apoderarse del plato y el central lo cayó afirmando que los momentos de crisis en pareja existen y que hay que gestionarlos. En ese momento Ibai no pudo aguantarse más e intervino diciéndole a Piqué que eso de tratar las crisis de pareja se le da bien a él, haciendo referencia a su separación de la cantante colombiana Shakira. Lejos de sentarle mal el comentario, el catalán se echó a reír como el resto de presidentes, dejando claro que entre él y el caster vasco tienen suficiente confianza como para mantener todo en el humor. La buena relación entre ellos dos también quedó clara en la velada del año 3, en la que estuvo presente Piqué como invitado de honor. Si todo sigue así entre ambos, seguro que el ex futbolista también estará presente en la cuarta edición, para la cual Ibai ya nos ha afirmado que ya tiene fecha, ciudad y lugar.